Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYouTube, en este video analizaremos el canal de Samuel Gavilán, espero les guste y me acompañen a verlo. Recuerden que la información mostrada en este video es mera especulación, solo son cálculos de acuerdo a mi criterio con el único fin de entretener a la audiencia y no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie. Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYouTube, en este video como ya les mencioné realizaremos el análisis del canal de Samuel Gavilán, no sin antes quiero invitarlos a que se suscriban a este su canal NotiYouTube, me den like al video y me acompañen a verlo hasta el final para enterarnos juntos de cuánto es el aproximado que se estará llevando este creador de contenido aproximadamente en este último mes. Y bien, nos dice que Samuel Gavilán cuenta ya con más de 178 mil suscriptores, su último video a tan solo una hora de verlo publicado ya tiene más de 1020 vistas porque me convertí en calvo, además de contar con más de 11 minutos de duración. Este otro hace 7 días, más de 12 minutos o 40 metros cuadrados, tour por mi mini apartamento, más de 17 mil reproducciones. Este de aquí, 7 hábitos para cultivar la abundancia, más de 13 días de haberlo publicado y ya cuenta con más de 25 mil reproducciones y también más de 13 minutos de duración. En esta primera fila, su video más visitado por decirle así, tiene 53 mil 293 vistas, es este de hace un mes, un año de buenos hábitos y más de 18 minutos de duración. La duración promedio de sus videos, pues es como mínimo 10 minutos y como máximo 20 minutos en lo que podemos observar en esta primera fila de videos, pero vamos a bajar un poco más a sus otros videos y encontramos este de por aquí que ya tiene más de 73 mil reproducciones a 4 meses de haberlo publicado. 12 hábitos realistas para empezar antes del 2022. Pero bueno, ahora vamos a pasar a ver qué nos dice su canal en más información. Y en su descripción nos dice, experimento para calmar la mente, minimalismo, filosofía y hábitos. Suscríbete si me quieres acompañar en este viaje. Así es que ya lo saben amigos, si les gusta este tipo de contenido, vengan a suscribirse a su canal. Además de que se unió el 1 de octubre del 2011 a la plataforma. Pero bueno amigos, ahora vamos a pasar al portal de Social Blade para realizar su análisis más a fondo, no sin antes recordándoles como en todos los videos, que lo que decimos en este canal simplemente es especulación basada en mi criterio propio y en lo que demuestra el portal. No son datos exactos ni mucho menos. Y nos dice que Samuel Gavilán cuenta ya con 132 videos súbidos. Más de 178 mil suscriptores y las reproducciones en su canal tienen un total de 9 millones 211 mil 640 vistas. El canal es de España y se creó el 1 de octubre del 2011. Ranqueado en el puesto número 1308 por su tipo de contenido y en el lugar 1030 en su país España. En los últimos 30 días obtuvo un total de 4 mil suscriptores que se añadieron a su canal, representando más de 33.3% en comparación del mes pasado. Además de que sus ingresos estimados como mínimo van de los 80 dólares a como máximo 1.300 por mes. Y de manera anual como mínimo 966 dólares a como máximo 15.500 por año. También me muestra que las reproducciones en su canal obtuvieron un total de 321 mil 958 vistas en este último mes, representando menos 29.4% en comparación del mes pasado. Pero bueno, ahora vamos a tratar de convertir esta cantidad en una masa pegada a lo que podría estar llevando este creador de contenido en este último mes. Vamos a traer la calculadora y vamos a poner esas 321 mil 958 vistas en ella y vamos a dividir esta cantidad entre mil, considerando que cada mil reproducciones es por lo que YouTube paga a sus creadores. Este resultado lo vamos a dividir entre dos, considerando que no todos sus videos estén monetizados, dándome este total, el cual multiplicaré por el CPM del canal. El CPM es el costo por mil reproducciones que pagan los anunciantes a YouTube por aparecer en los videos de los creadores. A este canal por su tipo de contenido, las reproducciones que obtienen mensualmente, además de que en el CPM influye de donde ven sus videos o suscriptores, vamos a poner una media aproximada de 3.8 dólares. Que pues últimamente no ha sido tan constante tal vez en sus videos o sube muy pocos videos, pero esta cantidad podría ser más alta. Pero para no poner una muy arriba, vamos a dejar esta media, dándome un total de 611 dólares que se estaría llevando este creador de contenido aproximadamente en este último mes. Cabe mencionar que a esta cantidad YouTube le retiene cierto porcentaje, además de los debidos impuestos que paga cada creador de contenido a su respectivo país, en este caso a España. También que esta cantidad son solamente de las reproducciones de sus videos. No estamos contando ni el superchat de transmisiones en vivo en caso que realicen, ni el botón de gracias o agradecer que YouTube ha implementado en los últimos tiempos a la plataforma para que los suscriptores de manera voluntaria manden alguna aportación a sus creadores de contenido favorito a través de él. Esta cantidad solo es de las reproducciones de sus videos y tampoco estamos contando ninguna otra red social que pueda él estar monetizando como puede ser Facebook, TikTok, etc. Esto es solo de su canal de YouTube, Samuel Gavilán. Por último, vamos a convertir esta cantidad de los 611 dólares a euros, dándome un total de 576 euros que se estaría llevando este creador de contenido aproximadamente en este último mes. Cabe mencionar que pues sin esto que ya les mencioné de los impuestos y el porcentaje de YouTube. Pero bueno amigos, hasta aquí este video espero que les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, además de dejarme en los comentarios que otro canal de YouTube les gustaría que realizáramos análisis. Nos vemos en un próximo video, hasta luego.